Hola a todos y saludos, pues estoy saliendo del camino de Ojuela y ahora me voy a dirigir hacia Bermejillo, así que aprovechando que la carretera a esta hora tiene muy poco tráfico, así es que vamos a disfrutar de la carretera y de la música. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!